Dos, tres, y... ¡Espera, espera! ¡Que no estás grabando, co! ¡Espera! Ahora sí. Dedicamos a todos nuestros fans de México, del grupo de Facebook. Esta es la canción que titulamos... Vale. Wasabi. Grupo de dos sabores. Fresa y nata. Fresa y nata. ¡Buena mierda! ¡Mataros! La la. 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 Latoon. La. 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 ¡Gracias!